El de izquierda, derecha pa'ca, pa'l El de izquierda, derecha pa'ca Si tú quieres, te haga el porno más Súbame el amor, no déjese que hay Súbame, súbame, súbame Tengo la cabeza pa' que vean cómo bailas Súbame, súbame, súbame Ay, ay, déjale conmigas Ay, ay, date conmigas Ay, ay, vale todas las semanas Súbame, súbame Si eso te lo ha pagado Mueve la cintura, no mire lao a lao No me consentí, voy a mover lao Suéltate el pelo, suéltate, vamos a lao Pide el paciente, que el de derecha pa' atrás pa'l Siente, que el de derecha pa' atrás pa'l Siente, que el de derecha pa' atrás pa'l Si tú quieres Pide el paciente, que el de derecha pa' atrás pa'l Siente, que el de derecha pa' atrás pa'l Siente, que el de derecha pa' atrás pa'l Si tú quieres, te haga el porno más Vuelve en el mundo, vete sin callo Vuelve en el callo, porque no vengo más allá Vuelve, ay, ay, mete de tu pala Vuelve, dale como la gana Vuelve, ay, ay, toda la semana Vuelve, sube Vuelve, sube Vuelve, sube